Alex, hola, mira, yo ahí me bañaba con tu papá, hola abuelita, ah gracias, ¿qué estás haciendo Alex, lavándote las manos? Enseñale las manos a mamá. ¿Dónde estamos? En la casa de tu bisabuelita, ¿verdad? En Tecomán, eso, ¿estás lavando los trastes? Eso. Alex, mándale un besito a papá. Dile, papá, ¿dónde estás? Alex, ¿cómo hace el caballo? ¿Eh, Alex? No, no, no. ¿Cómo nos vayamos a mojar todos, eh? Que le hace mucho calor, abuelita. Bueno, adiós, Alex. Dile adiós. Alex, mírame. Hola. Es que bueno, yo no lo he volteado, ¿verdad? No, ya me...